Buenas noches, bienvenido Un placer estar aquí con todos ¿Quieres dejar un mal? Vamos a ver lindos temas esta noche Espero que la pasen lindo Buen provecho De hecho, ya que más que nunca Y no sé qué hacer Despierta y te recuerdo al amanecer A ver, las mamitas se abrieron para la foto Para el video, dale Es nada diferente cuando estabas tú Un espejo no miente Me veas la diferente La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Ay, 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 ay Sé que era diferente cuando estabas tú Y las palmas arriba Y un fuerte Vamos y el coro Dale No hay nada más difícil que me sentir ¿Qué es eso? No Sufrido Sufrido en la espera de ver El frío El frío El frío de mi cuerpo Te amará por ti A ver la mesa esta Y no sé dónde está Si no te hubieras ido Sería tan feliz A ver esta mesita No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Voy a parte de las cláusulas de Puerto Juan El frío de la guerra de Puerto Juan Me dejé de ti Sin saber Y yo la frente Sol a frente al mar Cuando el cielo azul me envuelvo Cuando pierda todas las partidas Cuando vuelva con la soledad Cuando se me cierre las heridas Y la noche no me deje en paz Cuando se está abierto en silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebeguen los recuerdos Y me pongan contra la pared Y la palabra salida y dice Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Sobre el fuerte Soy como el lujo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Que soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas, estaba infeliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Iniste al escenario y me pediste que esta noche yo cantara para ti Juro que no supe que decir Tan hermosa y sensual que pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no bloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no bloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre La palma donde está Para la gente de la paz, para la gente de Córdoba Dios quiera que mi corazón no bloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no bloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no bloque Tú eres la mujer, yo soy tu nombre ¡Sí, señor! Muchísimas gracias, muchísimas gracias ¡Ale, las palmas! Quizás mañana no esté Dice que vas a llorar Cuando leas esta carta a mí Tal vez no me quieras perdonar Y será tarde, tarde Pero tal vez es mejor Después de todo tú y yo Y no pensamos de la misma forma Ni lo vemos todos de un color Bella, bella, tan hermosa Porque no vuelan los besos Porque no tengo deseos contigo Ni la de mi pecho Muy grande Muy grande Porque el aplauso para la tarde Ídolo Antes de hacer el sorteo Voy a cantar una samba Que me dijeron que canta una samba Porque quieren bailar una samba Y no sé si ya no sabrás No lloré cuando vos te fuiste Y no sé para qué volviste Nadie me hace recordar Y la tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Y para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Que pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Es solo una pobre canción De vueltas con mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Vamos Segundilla Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya no sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Que amarme es recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretando Tanto apretando el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor Llorando También olvidarme vos Quizás Qué pena me da ¿Vale que al final de este amor No whether ¿Lo escuchamos Me da No 동안 Que no Solo una pobre canción Lo advertirá Por mi guitarra Y hace rato que me extraña Mis alas van a olvidar ¡Fuerte un aplauso! Mirá, un CD con todas mis canciones Mucho no se usa el CD ya Pero bueno, lo dejo un panel así Un recuerdo de ti O si no, vos tenés bici Cuál de los rayos Cuál de los rayos Gente, muchísimas gracias Vamos a bailar Cuál de los aplausos Cuál de los rayos Cuál de los rayos Cuál de los rayos Se desespera porque En mi barro no tienes Y apagas arriba, chima Cuál de los rayos 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 Si eres un amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevas conmigo Nunca he podido Alargar tu corazón de mi corazón Sálvamos por mi amor De la mejor forma Por sabernos Un mal recuerdo de mi vida Un sueño Nunca he podido dejar de ti Ya no hay gracias de amor Le pide ya por favor Y la misma gracia Esperará a su marido Y de nuevo ese Juan Se deseando hacia el pie Se deseando y se entregan A la canción que hace A la vida del destino Y en estos caminos Después de los prohibidos Cada uno a su hogar Fue lo mejor de mi amor Y lo dividido Todo un grito Dejo a mi esposa Con el caso marido No mandamos el cuerpo A la vida del destino Nunca me dejé este amor Me he cesado en el olvido No voy a dejar de decir Te llevo conmigo Te voy volviendo Con tu corazón De mi corazón Por lo que me encanta Ahora es lo que me va a dejar de decir Te llevo conmigo Voy a sacar una puesta con tu grande ojo ¡Eso! Moviendo, moviendo ¡Para la cámara, para la cámara! ¡Mira, mira, mira! Los sumos, los puestos que están de moda Las mujeres como locas no la hacen donde bailar Ese estatismo tiene cachoteos Un imágenes que permanece y me lleve a separar Un hueso para el equipo Un hueso para allá, allá Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata una gran bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata una gran bailar Para bollados, a las dos Para guau, chiqui, porfa ¿Qué dice? ¡Ahora! ¡A morrer la cola! ¡A salgurriendo toda! ¡Nadie quema! ¡Las manitas arriba! ¡Arriba! ¡Las manos arriba! ¡A vivir la vida! ¡Tanque y gozar! ¡Baita sola como loca! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Ahí, ahí, ahí! Y lo pasa! ¡Vámona aquí! Va transparante, va transparante, va transparante... ¡Ajajajaja! Cualquier cosa tipo Adeloro ¡En serio, en serio, en serio! Te reversa mami Te reversa mami Te reversa mami Te reversa Arrachadita Arrachadillo Arrachadillo Chintura, chintura, chintura Chintura, chintura Chintura, chintura Chintura, chintura ¡Ahora de levantar! en la mesa de noche sin ti, sin ti, sin ti en la casa noche salí en el desentro de la piel Fuerte el aplauso a toda la gente de los de Montecristo Córdoba, La Pampa presente y agradece agradece todo al Grupo Montecristo Fuerte el aplauso Y las palmas arriba 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 La locura vaciada Y las palmas arriba 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 Gracias.